hola hola chicos bienvenidos nuevamente aquí a italo a un nuevo vídeo tutorial el día hoy vamos a seguir con la excepción de cómo poder ayuda o hablar con el soporte en este caso de gmail o de google todos sabemos que como cualquier plataforma de página web o aplicación también podemos tener errores con nuestra cuenta de google o en este caso con nuestra cuenta de gmail que es exactamente lo mismo y existe una página web que se llama support.google.com que la tenemos ver aquí arriba ustedes se van a su navegador y escriben support.google.com slash mail igualmente como lo ven aquí y esto les va a dirigir a esta opción claramente primero que todo ustedes deben estar deben tener su sesión iniciada de gmail es muy importante para que esto les cargue correctamente este ya en este caso esto es lo primero que nos va a salir aquí nos dice en qué podemos ayudarte tú puedes aquí directamente describir tu problema error de inicio de sesión error de contraseña lo que sea y aquí les va a buscar por lo menos si digo error de por lo menos está el rock el app de gmail aquí una vez me sale cómo puedo solucionar ese error paso por paso e incluso me salen otras preguntas que pueden estar relacionadas esto es como igual en cualquier aplicación que significa que la página o en este caso google pues recopila las preguntas frecuentes de los usuarios lo que más se puede preguntar lo que más se arroja error y colocarlo directamente para que las personas simplemente pues buscándolo puedan conseguir la solución pero si tú tienes un error particular que realmente no encuentras aquí solución y necesitas comunicarte directamente con gente real en este caso google tiene la opción que es aquí la de comunidad en donde si ingresamos aquí podemos primero que todo ver publicaciones destacadas por si hay algún error frecuente que nos está pasando no sólo a ti sino otras personas y ya alguien lo ha escrito y puedes revisarlo pero si quieres literalmente enviar de una vez tu problema con esta página o con gmail te vas a ir aquí a la opción que dice prueba hacer tu pregunta y bajar clic en preguntar ahora cuando estás aquí cómo podemos ayudarte vas a empezar a escribir tu pregunta tengo un problema con mi inicio de sesión por ejemplo tú lo escribes me estoy escribiendo obviamente mal porque estoy en una sola mano pero es un ejemplo y aquí van a explicar el problema y cómo has intentado solucionarlo y vas a añadir todos los detalles que necesitas o que has hecho y cómo puedes solucionarlos esto es muy bueno porque incluso puedes agregar este captura de pantalla sobre lo que te sale que no te sales lo que sea que tenga que ver con ese error lo puedes subir y escribir ahí con lujo de detalles luego simplemente va a seleccionar la categoría a la que está como descrita ese error buscas buscas etcétera 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 simplemente seleccionas una y así a poco a poco va llenando los pasos que te aparecen cada vez que termina un paso te dice paso siguiente aquí lo vas llenando poco a poco con lo que tenga que ver con tu error paso siguiente añadir más información como por ejemplo qué navegadores que utilizas por ejemplo digamos escritorio paso siguiente está la opción de confirmar y publicar y luego de que tú hayas hecho todo esto correspondiendo a lo de error o a la pregunta que quieres que te solucionen esto se va a publicar en google y obviamente las personas que están encargadas del soporte de google personas reales te van a responder a esta pregunta así que tienes que estar muy pendiente creo que igual te llega con la notificación a tu correo cuando te respondan así que bueno chicos realmente espero que este vídeo tutorial les haya gustado no olviden suscribirse darme su like comentar compartir etcétera chao chao